Buen día a la gente de la audiencia. Sí, hemos podido hacer un buen trabajo y se acreditó lo que decíamos y se obtuvo la condena que se pedía. Insisto en lo de que hemos, porque incluso en este caso he tenido la asistencia del equipo de litigación recientemente creado. Me asistió el doctor Malberti, que es un profesional que ha trabajado mucho tiempo con nosotros, relativamente desde el inicio, así que conoce las mañas del oficio y las mañas no fiscales. Y también los chicos de mi vida fiscal que colaboraron en todo lo que pudieron durante la investigación y Juan Pablo en el juicio, en la preparación. Lo que nos parece importante es que este hecho que estuvo a punto de quedar impune haya podido dar toda esta vuelta, este giro de 180 grados y llegar a la concreción de una condena que reconoce que efectivamente me dio violencia de género, me dio un homicidio y que el autor del homicidio era la expareja de la mujer, de la mujer víctima. Y que esto se ha conseguido a partir de pruebas científicas colectadas con mucha paciencia, porque nadie me daba todas las respuestas juntas. Había que ir haciendo uno un informe y un análisis tras otro y luego atarlos para llegar a la conclusión. Que es un trabajo que, bueno, un poco lo que uno quiere cuando quiere ser fiscal, hacer ese tipo de investigaciones o al menos estar conociendo ese tipo de investigaciones. Luego viene el trabajo de sacar las conclusiones y unirlas para que el tribunal las pueda entender. No es lo mismo yo que estuve desde el 18 de enero de 2020 siguiendo el caso a tres jueces que vienen y se enteraron hace cuatro o cinco días, como son las cosas. Eso también se pudo hacer bien gracias al trabajo en equipo. Para nosotros es una alegría. Y como dicen los alegatos, no se repara el daño, que es irreparable, pero sí se alivia un poco el sufrimiento cuando se obtiene simbólicamente una condena que es un alivio. Es un alivio al menos en los simbólicos. Carlos Armindo Augustrum, de acá por toda la eternidad, cuando alguien busque sus datos va a aparecer como condenado por un femicidio.